A su nombre A ver hermanos que todo el mundo te pueda ver que tú ganabas a Dios Que cae el cuerpo en costo, que también ganaba nuestro Dios por libertad Cuando por libertad si vamos al cielo Y decide, gracias Señor El Señor me quedó Es mi rey y mi Dios Y por eso yo Te canto y te agrado, porque sé que me protege porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te agrado, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. ¡Aquí no me eres! ¡Aquí no me eres! Por eso yo te canto y te agrado, porque sé que me protege porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te agrado, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te agrado, porque sé que me protege porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te agrado, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Y te agrado, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Y te agrado, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Y te agrado, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Y te agrado, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Y te agrado, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Y te agrado, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Y te agrado, porque sé que nunca jamás me dejaras desamparado. ¡Al poderoso de Israel! ¡Alto puede cantar al Señor por siempre! ¡Sócrame a tu Dios! ¡Y siempre le cantaré al Señor por siempre de tu presencia! ¡Cantaré al Señor por siempre! ¡Santo que está en su poder! ¡Cantaré al Señor por siempre! ¡Su pieza es a la voz! ¡Chau! ¡Echo al amado! ¡Echo a seguir! ¡Un ehechaba! ¡Echo al amado! ¡Chau! ¡Echo a seguir! ¡Y explicará lo importante! ¡Que yo! ¡islame al Señor por siempre! ¡Lss! La, 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 la typesa A que me alem lame E mi gloria es alto Mi padre es không Dile asta da Mi padre es không Dileм hates vichas Mi padre es không Dilea cosa De hay Lección De van Vos calve SEMORA ¡Cuánto va a invitar! ¡Aleluya! ¡Vos queridos hijos a estar cayendo por los tres! ¡Bien! Dos queridos hijos a estar cayendo por los dos. Sus abasarios también son como el dago deises. ¡Aleluya! Dos queridos hijos a ir wow, son embedidos holmanes. Sus abasarios también son como el dago deises. ¡Vos queridos hijos a estar cayendo por los dos. ¡Adiós, Señor! ¡Señor! ¡De rubar! ¡Ese Dios! ¡Ese Dios! ¡De los Dioses! ¡De papito a la voz! ¡Y entre los fin y el ser! ¡Cándole! ¡Cándole a tus manos! ¡Por el Padre! ¡Y por el Padre! ¡A la barra! ¡A todos estos pecados! ¡A todos estos pecados! ¡Cándole la victoria! Que el Jehová no solo puede jugar así Jehová, Jehová, Jehová Eres el Señor Jehová, Jehová, Jehová Eres el Señor ¡No es más! 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 Jehová, Jehová, Jehová Es el Señor Jehová, Jehová ¡No es más! ¡Gracias!